Este lunes, en Mesa para Tres. Nunca podría estar enojado con usted. Así que usted es la famosa Andrea Zabatti. Mami, no mal la encuentro. Luisa está ahí todavía. Sí, mijito. ¿Pero qué le pasa que está tan angustiado? Acabo de llegar y me encontré a un pago tirado en el piso golpeado. Dios mío, ¿y qué le pasó? Ay, mamá, no le puedo explicar ahora. Vamos ya para el hospital, ¿sí? ¿Pero a cuál hospital, mijito? Dígame. Mesa para Tres. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por Teleantillas, eres tú.